¡Coquita, tranquilidad! No, vamos a buscar algo para coser. ¿Qué vamos a hacer si esto es desgaste? ¿Desgaste de material? Mira, esto es lo de menos. Yo quiero decir, Coquita, esto es lo de menos. Resulta que hoy día, venía yo, camino al canal. ¿Me vas a creer, Michelle? Yo quiero saber los detalles. No, es que yo grabé un video. Grabé un video. Y de repente voy llegando un semáforo justo antes de entrar a una autopista. O sea, era o Avenida Las Condes o Costa Nera Norte. Gracias a Dios. Porque siempre puede ser peor. Porque cuando a uno le pasa algo malo, siempre puede ser peor. Voy llegando a un semáforo, de repente mi auto pierde fuerza, pierde fuerza, se me enciende la luz del motor, Gaya. Todavía oscuro. O sea, de verdad, eran como 5 para las 7. Ya. Y de repente, se me chupa el auto y veo por el espejo retrovisor una nube de humo. ¿Qué es que esta cuestión se me va a quemar? Mira, si lo grabé. Mira, te voy a compartir rápido. La reportera no pierde ocasión de grabar. No, lo que pasa es que lo primero que hice fue llamar a Repe, porque dije, Repe, ven a buscarme. ¿Dónde estáis? El superhéroe. Mi mejor amigo. ¿Qué? Iba camino a... No sé a dónde lo mandaron. Mira. Espérate. Porque vino a trabajar Repe, ¿eh? Sí, no. No es que... Para que no se vayan a preocupar. Está en otra parte. Ya, déjame mandarlo, porque de verdad... Yo dije... Es más, lo paré rápido, porque me estaba ahogando con el humo. Eh... ¿A dónde están? Espérate, conductores. Aquí está. Ahí lo mandé. Y resulta que justo dije, ya. Aquí uno tiene que pensar rápido. Entre que el auto se me estaba chupando, justo tenía yo la posibilidad de meterme a un estacionamiento de un banco. ¿Ya? Porque era una intersección súper... Sí, pues no vas a bloquear. Como cuatro semáforos. No vas a bloquear toda la intersección. No, terrible. Así como la persona más odiada, que le tiene que echar a perder el auto justo en la hora punta. Ya, eso yo no quería hacer. Entonces, por último, mi problema mío, solo de mi propiedad. Sin afectar a nadie. Y resulta que me meto en el estacionamiento de un banco y dejo el auto ahí tirado. ¿Qué hago ahora? Y llamé a Andrés Venegas. Ya. Ah, no, no. Primero llamé a Repe, para saber dónde estaba, le dije, respetme, que empana, ¿dónde está? Y le dije, no, me llegué temprano al canal porque tengo que ir a otro lado. Y acto seguido, llamo a Andrés Venegas. ¿Ya? Y Andrés me dice, ¿pero dónde está? Y del auto quedó tirado. No, si yo, además, pensé. Esa cuestión se me iba a quemar. Y sabes tú que este auto no lo he llevado a la revisión. No, nada. O sea, además, ahora tengo que... No, si tiene la revisión técnica. Ah, ya, ya. No, tengo todavía, ay, con tanta fiscalización, está ahí loca. Qué vergüenza. Ay, sí. Con qué cara después digo, ay, ¿cómo es posible? No, no. Además que la otra vez se pararon y te pidieron todos los papeles. No, sí, tengo todavía. Sí queheads. Y el problema es que la mantención no última como que me dé... ¡Es! Entonces, a esta hora, y me puse a coordinar la grúa, po. ¿Ya? Y resulta que... ¿Llamaste al seguro? Llamé al seguro, toda la cuestión, di los datos. Y de repente me dicen, no, ¿lo puedo coordinar para las 2 de la tarde? Porque yo estoy ocupada a esta hora Me dicen, no, tiene que llamar como a las 12 Porque dos horas antes tienes que llamar para que se coordine la grúa Pero es ahora, yo no tengo idea de qué taller, nada No sé dónde llevarlo O sea, entonces si llaman la grúa, si llévenlo para mi casa Que fome, tiene que ir a un taller Así es que ahí quedó el auto Espérate, y cuando la gente del banco llegue, ¿se va a encontrar con tu auto ahí? Sí, chao Ah, no, ese es otro problema Mira, ¿sabes qué? Es el mal menor ¿Y no le dejaste un papelito? Soy la PRI No, chao, está limpiecito el auto Bueno, saqué todas las cosas, saqué hasta mi bolso Y dije, ya en caso de algo, voy a rescatar mi bolso de gimnasio Bueno, pero ahí estará, como a la una Ya, pues voy a ver Ahí solucionamos el problema Lo importante es que llegamos La Nelita y Franquito hicieron lo posible para en 20 minutos Tenerme presentada Perfecta Ven chiquillos, lo podemos lograr Preciosa, como siempre